Huawei aún no actualiza todos sus equipos a Android 9, pero ya anunció cuáles van a actualizar a Android 10. ¿Quieres saber cuáles de los tuyos van a ser? ¿Cuáles van a ser? Quédate y te digo. Antes que nada, bienvenido a DRTEC TV. Si es el primer video que ves del canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Subo videos relacionados con la tecnología, con un enfoque más en los dispositivos móviles. También tengo una playlist por si quieres aprender a hacer un canal de YouTube, o por si tienes un canal de YouTube y quieres unos cuantos tips o una ayuda pequeña para crecer un poco más en esta plataforma. Ahora, paso a la noticia y quiero hacer un paréntesis aquí de rápido. Este video no va a ser muy largo. En que sí es cierto que se está actualizando el Mate 20 Lite, el P20 Lite, porque en muchos de los videos que tengo sobre eso en el canal, hay varios comentarios de gente que dice que ya, de personas que dicen que ya se les actualizaron y hay varias personas que dicen que no. Bueno, lo último que supe de Huawei es que dijo que la actualización iba a ir saliendo en bloques, en tandas. Me imagino que en bloques de número de fabricación o número de serie. No sé muy bien, no soy representante en nada de Huawei, pero quiero suponer que va en eso, en los bloques de fabricación o en número de serie de fabricación, yo que sé. Entonces, y supuestamente la marca para que todo estuviera actualizado será a finales de junio. Así que todo este mes y en transcurso de junio se van a estar actualizando esos dispositivos Android 9. Ahora, sobre de esos no tenemos noticia ahorita con Android Q. ¿De qué es esta noticia? Bueno, pues mediante la red social Weibo, que es una red social en China, Huawei subió una imagen donde decía que equipos iban a ser los primeros en recibir Android Q. Esto es importante en que haya dicho los primeros, eso quiere decir que no son los únicos que vendrán más. Ahora, ¿va a recibir el Mate 20 Lite Android Q? El P20 Lite Android Q. Aún no lo sabemos, no ha dicho nada Huawei al respecto. Aquí están, estos son los modelos que están confirmados para el día de hoy para recibir Android Q. Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 RS, Porsche Design, P30, P30 Pro, obvio. Pero, ojo que no está el P30 Lite que salió con ellos, eh. Atentos a eso. Honor View 20 y Honor Magic 2. Repito, fue esta imagen la que subió a la red social china de Weibo. O Weibo, no sé cómo se diga. Bueno, dos cosas a notar y ya lo dije. Una es que el P30 Lite no está en la lista preliminar. Aunque es de esta generación misma que salió, ¿no? Entonces, aguas, ahí se supone que Android P ya permite actualizaciones más fluidas de Android. Con eso de la fragmentación, como está terrible ahorita en Android, Google tiene que hacer algo. También haré un video sobre eso. Pero, aquí están. Si tienes un Mate 20, pues vas a tener Android Q confirmado al menos. Eso sí, esperemos. Más bien, estamos casi seguros que va a hacer lo mismo que pasó aquí con la actualización de Android 9 para el P20 Lite. Y el Mate 20 Lite. Primero va a salir en China y después va a ir saliendo en tandas al resto del mundo. Así que es todo. Quedamos a esperar a ver qué equipos de las otras gamas van a tenerlo.